El programa de Gisela Por su destreza, por su pericia, por su flexibilidad para bailar Es una gran revelación El Puma Carranza, un aplauso para él Bienvenido, bienvenido Gracias Jaime, muchas gracias por la invitación Y por haber mentido como he mentido, ¿no? No, no hay problema, no hay problema, nosotros somos mentirosos Pero tú bailas, no sé si bailas bien, pero bailas con pasión, te entregas Puma Nunca he sido apasionado de la música Porque nunca me ha gustado bailar Pero por el esfuerzo de esto es una labor social que están haciendo todos Ah, no te gusta bailar No, no me gusta bailar Pero no parece, ¿eh? Soy de otra manera No, de otra manera, soy tipo... Me da la chacota Cuando bailas, interpretas un personaje, te conviertes en otra persona Importante Enloqueces Como enloquejo a todos Sí A los hombres, a las mujeres, a todos A mí me enloqueciste Porque es un descontrol Y se nota que estás improvisando Lo importante es que uno hace un esfuerzo grande, ¿no? Aparte de un sueño de esta niña Para mí Hacer esta labor me encanta Hacer labores sociales me encantan Así que pongo todo mi esfuerzo Hago cualquier cosa Mientras que uno se sienta bien Y el público Es una labor social La gente no comprende eso Tú fuiste candidato a alcalde también Que era una labor social Menos mal que no te eligieron Pero era una labor social Si no he estado mejor He sido bailarines Por eso, por eso ¿Quién te llamó Gisela directamente? Porque ustedes son amigos desde aquellas viejas épocas Sí, sí, Gisela Aparte Ustedes son la gente que todo el mundo habla Jaime La mostrita de Magali Y la reina Son un tipo que todo el mundo lo ve Y qué alegría que Gisela haya regresado a la tele Con un gran éxito Ella se lo merecía Sí, para que ella siempre Es una señora emprendedora Felizmente que se fue del Mongo Felizmente, ¿no? El Mongo, el Mongo El Mongo, pues el señor Carmona, ¿no? Sí Creo que es el querente de este canal No me vayan a votar, ¿ah? No, bueno, pero si le dicen el Mongo Nosotros tenemos que... Claro Pues no hay problema ¿Por qué le dicen el Mongo? Porque hay pendejos Así, ¿no? Es jugador, ¿no? Claro, jugador de béisbol, ¿no? De béisbol, ¿no? Con Roberto jugaba en el tenis Ah, caramba Ah Y jugaba bien, se defendía Sí, sí Sí, sí Tanica Así, ¿no? Puma, ¿podemos ver alguna imagen tuya bailando en el programa? Si no te molesta y la vamos a comentar No, yo no me molesta Porque el jurado te ha evaluado con rigor, ¿ah? Esa es la parte del esfuerzo de cada uno Sí Bueno, a veces uno no está de la mejor manera Como la semana pasada no estaba... Porque estaba con tragos, ¿no? No, tranquilo Tranquila ¿De qué mal manera estabas? ¿A qué te refieres con que no estabas de la mejor manera? No estaba... En ese momento mi hija se fue al estadio Ya la mayor Y estabas preocupado Preocupado porque... Ningún padre Yo le di permiso No debiste Fue un error Y mi señora no Tu señora Carmen le prohibió que fuera Le prohibió Bueno, yo estoy con Carmen Una niña adolescente no debe ir al estadio Hay muchos sapos ahí No, no importa Ella sabe defenderse Tiene 15 años y... Aparte, el colegio va bien Ya Ya, y después de tiempo está yendo a un estadio, ¿no? Para ver a... A Loco Vargas, que es su... No, la ha visto de chica, entonces... Sí Y tú estabas preocupado por eso Preocupado porque no me... No me contestaba el teléfono Estabas mongo Estaba como tu gerente Ya Bueno, vamos a ver al... El Puma ha sido la revelación Y el rating está donde está el Puma Eso no significa que baile bien No No nos engañemos tampoco No, hago el esfuerzo Pero lo que tú tienes es un punto de locura Que uno no te conocía Es otro Puma ¿No? Porque tú te pones a bailar ahí Y pareces un bailarín de una coreografía Yo hago lo que se me ilumine Por eso, por eso No, se me ilumina un paso Lo hago Es algo de la... De lo mismo, ¿no? Sí, sí De lo que yo hago lo que yo siento Se ve, se ve Lo que yo siento Yo me he sentido hermanado contigo al verte bailar así ¿Y tú bailas o no? Trompo Veamos al Puma bailando Magistral, magistral Soberdo El baile del pirulino Esa parte final es el baile del pirulino ¿El pirulino sabe por qué no hago? No, cuéntame ¿Tú sabes que a Chemo del Solado yo lo tenía loco? ¿Así? En el entrenamiento, el pirulino El escamoso Le hacía su pirulino, ¿no? ¿Así? Entonces, me acordé, mi compadre Lástima que me metieron seis Seis ¿Cómo dolió eso? Hasta ahora, ¿no? Sí ¿Y cuando terminaste de bailar ¿No te quedaste como escaldado? No, no Ya me había echado mi cremita Ah, ya Por si acaso Porque te abrías mucho de piernas Y... No estás haciendo ese ejercicio Para poder hacer el pirulino Por eso Pero eres muy dúctil Eres como de plastilina No se te rompe nada No se te quiebra internamente nada Fíjate que nunca en mi vida me he lesionado ¿En serio? En serio Increíble, ¿eh? Claro, en cambio a otros sí que los has lesionado Ah, claro Mientras que tú no te lesiones Exacto O sea, vamos a ver en cámara lenta El baile del pirulino Que es un momento en el cual El puma carranza se vuelve otra persona Pero eso es un paso que me acordé de ti, de Roberto y de Chemo Por eso Ay, no Porque... No sé hacer así No, lo bueno, ¿no? Por eso Me acordé Entonces... Ah, porque Chemo también es del gremio También Sí, ¿no? Porque viéndote así Si uno no te conociera como te conocemos Que eres un varón probado Uno pensaría que se te quema un poco el arroz A veces ¿Quién sabe, no? Increíble Claro, ¿quién sabe? Pareces una loca bailando así A pique Soy también del gremio De repente te gusta Claro Recibir y dar, ¿no? Un rato caro Por eso Porque tiene que ser democrático Claro Un asterisco Y entonces, bueno Esto es una revelación No solo Que eres un buen bailarín Sino también Que eres un, este Un histrión Un bufón Que tú Interpretas un personaje Hay un actor en ti A Dios gracias Trato del público ¿No? Y... El público te anima, ¿no? No, el público Y la gente, ¿no? Sí La otra vez me fui a Gerón de la Unión Ah, caramba Paso a la Malagua Iba y todo el mundo Paso a la Malagua Te pedían la Malagua La Malagua Y tuve, hasta con unas gringas Estuve bailando ¿Cómo es más o menos la Malagua? ¿Te molestaría interpretar aquí la Malagua? No, no sé No, tienes que ver mejor Sí, ¿no? Día y la noche Bailando por un sueño ¿Qué dicen? Claro Está bueno Está bueno Bueno, la verdad que estamos encantados ¿Hay el video del Paso a la Malagua? Lo tenemos ¿Lo podemos ver, Puma? Por favor Aquí está Bendito, dame gozar lo último La cosa está bendito ¡Cuidado, Pien! Buena, Puma La Malagua se fue ¿No era ese el paso de la Malagua? Ah, caramba Mil disculpas Te han cortado Lo importante es que el carisma Te han puesto también un poco El carisma que uno tiene No se compra y se vende Pues, ¿no? ¿A quién te refieres? A ti Ese fue un momento romántico Porque tú tienes un carisma natural ¿No? Mira, cuando uno hace estas labores Social ¿No? Parece mentira Uno se esfuerza Trata de dar lo mejor Sí Y aparte, esta niña, ¿no? Trabaja duro Tiene un sueño Trabaja a la madrugada Entonces, uno se emprende ¿Sabes qué? Pongo todo mi esfuerzo Quiero darle satisfacción Y lo voy a hacer Lo voy a lograr Lo voy a lograr Bueno, este Y además, estás contribuyendo Al entretenimiento de la familia peruana Con el paso del pirulino El paso de la mal agua Si no se logra el sueño, no importa Pero la gente se entretiene Eso es lo más importante Porque es familiar Claro Y el sábado pasado No, ayer he hecho el calambrito ¿Ayer? Claro Ayer sábado Y se le pasa el calambrito ¿Lo tenemos? No sé si lo tenemos No tiene nada Tú, Jaime ¿Qué pasa? ¿Dónde vive tú? ¿Un subterráneo? Pero ayer ocho te estoy ¿Lo ha visto a Cecilia? ¿Bailar? Cecilia Taíf viene en un momento Está acá en el programa Olivia Olivia, ¿qué te pareció? Muy bueno Tremendo Lo malo de Mickey también Mickey va a estar Que tuvo en el ensayo una lesión Se lesionó Pero lo importante es que Las ganas que él tenía Sí Porque baila mal, ¿no? Baila mal pero tiene ganas de bailar Lo importante es cumplir su sueño Por eso Claro Cumplir el sueño Va a estar Mickey en un momento por aquí Ah, caramba Sí Y el público también lo quiere Sí Ha bajado de peso Sí, está bien ¿No? Está enamorado Está enamorado Y Chemo vuelve o no vuelve ¿Ya se queda en España? No, viene ¿Él vuelve? Sí, vuelve Mira, en estos casos Cuando uno no hay un compromiso De los jugadores con él Sí Es difícil, ¿no? Claro, claro Aparte Hay jugadores que destacan Internacionalmente Sí, sí Y acá estamos Acá hay jugadores que no están Al mismo nivel Ya Porque el fútbol acá es bajo Ya Hay que ver eso Sí Y realmente ¿Son cagones los de la selección o no? Cagones No son, ¿no? Pero si no son ¿Por qué les dijo así? No está bien que un entrenador Te grite cagón, cagón No, pero es normal Es normal ¿No es normal? Sí, es normal Bueno, acá a veces Es una putea de bueno Una putea de bueno ¿Tú no la puteas a Jimena? Ella me grita Cuando ve el rating Cagón de mierda Bueno Mi mujer me putea acá al rato Y me pega ¿Tu mujer te putea ahí? Me putea y me pega Y te pega Y me pega Eso he leído Que te aboyan Me sacan la mugre ¿En serio? ¿Qué importa, pues? Mal, mal, te pega Sí, me dejan los ojos Ya, ¿para qué me voy a pintar? Ya, si se hago así Regresamos con el Puma Después de la pausa Luego viene Cecilia Taí Que estuvo bailando anoche Y que fue una sensación Y Miki Rospigliosi Otro de los grandes protagonistas De este éxito televisivo De Gisela Por el cual, por cierto Nos alegramos mucho Volvemos con el Puma Muchas gracias Bienvenido de vuelta al programa Seguimos conversando Con el gran Puma Carranz En un momento Cecilia Taí Que estuvo bailando anoche En el programa de Gisela Y fue un espectáculo Y después viene Miki Rospigliosi Que es una gran obra Está bien, está bien ¿Lo has visto bailar a Miki? Sí ¿Qué tal? ¿Se defiende? Baila bien la salsa Ayer, anoche era reggaetón Reggaetón Sí Yo reggaetón hice y he hecho mis pasitos Me parece que fue tu mejor noche, ¿no? Te defendiste ayer, ¿no? Ayer uno se siente tranquilo Cuando está tu productora, ¿no? Marisela, un saludo grande Sabe que te sientes contento Ya cuando la ves Ya todo se pasa Mi productora es Jimena No es Marisela No, la mía Ah, ya La mía Ah, perdón Ya Ella es tu productora Mi productora ¿Qué te produce? Me produce ganas Te produce excitación Por eso voy al frente Emoción Me emociona Eso es lo que una mujer tiene que producir Claro Si no Entusiasmo Te tiene que levantar la moral Entre otras cosas Claro Claro Y si en tu casa te pega Entonces ella te levanta la moral Exacto, exacto ¿No? Pero te pegan mucho Fuera de bromas Te dejan maldita Te sacan la mugre ¿En serio? Por ahí está la... ¿Pero qué le habrás hecho Puedes sacarme para que te pegue? Yo no le hago nada ¿Le das plata o no? Ah No le doy Por eso me pega Ah, bueno Pero tiene... A mí me... Entonces En cualquier caso te pega Igual Recibo Bueno, yo también Es la vida Es la vida Uno se acostumbra ¿Eh? Claro ¿Quién te pega? Tu macho Tu macho Tu macho Me pega ¿Así? Ah, sí ¿Por dónde? Eres bravo tú Tú estás más loco que yo Cuando te veo bailar digo Este está más loco Y a lo mejor loca también ¿Qué le pasa? Pero así es Así es A veces uno Se te chipotea Si puedes Pero es la vida Nadie puede ser perfecto Puma Claro Me gustó cuando bailaste Salsa con el sombrero Caficho Caficho ¿No? Un caficho de verdad El Puma que arranza Bailando salsa Un aplauso para él Esto no es paz Esto no es paz La gente cree que tú improvisas Pero eso se ensaya ¿No? Se ensaya E ibas metiéndote pelo Que tú Claro Esto fue anoche ¿No? Sí Me gustó cuando haces ese movimiento Así como si estuvieras Frente al espejo Arreglando ¿Cómo fue? O sea así ¿No? Como peinando Y ahí comienza La tembladera Claro El calambrito ¿Ese era el calambrito? El calambrito Pero lo puedes Simplemente no interpretar del todo Pero simular el movimiento del calambrito aquí Pero me puedo imaginar que tú eres Rocío Pero tú tienes que pararte Porque si no no Claro Pero Es realmente necesario De todas maneras Si tú te pones al frente Yo puedo bailar ¿Tú me haces el calambrito? Yo te hago el calambrito Te pones de espalda Y yo te calambreo ¿Tú me calabreas? Sí Puede ser a la inversa ¿No? Bueno Bueno Y de todos estos pasos La mal agua El pirulino El calambrito ¿Cuál crees tú Que es el más difícil de ejecutar? El que te pone más aprietos La verdad que Todo es fácil Todo es fácil Todo es fácil Lo importante es que lo hagas ¿No? Sí La gente Tú improvisa Claro Estás bailando un salsa Y este ¿Con qué salió? ¿Con qué salió este tipo? ¿Y a tu mujer le gusta que hagas eso o después te pega? Me saca la mola ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué haces? Esa coreografía no es eso Eso no estaba en la coreografía Claro Es imaginación Es la imaginación ¿Y en tu casa ¿Y en tu casa tú ensayas también? No ¿Te pones frente al espejo y bailas un poco? No, no, no No Más bien parece ¿Y? ¿Qué fue? ¿Y quiere que baile con ella? No, pues ya Ya bailé con un rocío Estuve practicando Ya estás fatigado Tú crees en la teoría de que un buen bailarín es un buen amante en la cama Y por consiguiente un mal bailarín es un amante torpe o desmañado en la cama Depende ¿Cómo lo sientes tú? Yo sí creo que eso es verdad Que si tú bailas de una manera acrobática Entonces en la cama también tienes una cierta ductilidad Eso no lo dudes ¿Se cumple en tu caso? Claro La tiro al techo y un ratito ahí ¿En serio? Claro ¿A Carmen? A Carmen ¿A quién más? No sé Ah, la tiras al techo, ¿no? La tiras al techo y se queda un ratito ahí pegada Ah, sí, se queda en el techo Es la mujer araña Araña Como una araña Pero a lo mejor no quiere bajar por algo No Ya de ahí yo lo estoy esperando ¿Ah, sí? Y baja cuando tú le dices que baje Claro Ya estoy preparado ¿Así, no? ¿Qué tal, ah? Eso no es fácil, ¿eh? No, no No cualquiera lo hace Es práctico Eso es práctica, ¿no? Y de caer cae bien Cae bien Ya sabía Así, ¿no? Sí, sí ¿Y le gusta? ¿Le divierte? Claro No se queja Es como acrobata Pura acrobacia Bueno, esto entonces confirma, corrobora lo que yo te digo El que baila mal en la cama no se mueve bien No No, no creas ¿Tú has comprobado que la teoría tiene excepciones? No, yo lo hago... ¿Carmen baila bien? Ay ¿Por qué no la saco, pues? Bueno, tú sabrás, pues, ¿no? No, yo no la saco a bailar porque no me gusta, no sé... ¿No te gusta bailar con ella? No, no saco a reuniones No, no te gusta la juerga No, no... Te juergueas en tu casa Nada más Claro Escondidito Mejor Más tranquilo Claro Jimena, porque ella es la que manda acá, no nos engañemos Las mujeres siempre mandan o no, Puma Mi mujer me manda a mí, pero no sé... Por eso Y tu macho te manda a ti Dime no es tu productora, Puma No seas cagón, pues, Puma En la victoria, en la victoria Es un cagón de mierda No, en la victoria En la victoria hay cagón ¡Qué macho! Pero en la victoria es bastante ¿Tú qué cosa crees? Que estamos en el camarín de la U No, en el camarín de la U Tú sabes que... Tú sabes que cuando íbamos a la ducha Habían zapatos de toda... ¿En serio? Sí, sí Zapatosos, así, zapatones Sí, sí, depende, ¿no? Ya Y tú, ¿cómo estamos por casa? Yo calzo regular, Tomás ¿Regular? Sí Ya Bueno, a propósito Yo te quiero pedir una definición Sobre esto de Chemo Está el video Nosotros hemos hecho una traducción De su movimiento labial Porque Philip Batters dijo esto De que Chemo los había insultado a los jugadores Pero nosotros hemos hecho otra interpretación Seguramente me estaban mandando salud Yo te ruego que tú nos ayudes Aquí está el video Gilipollas, le di capullos de mierda Hostia Los insulta, pero en español castizo No, lo importante es que Nosotros estamos acostumbrados Que los entrenadores Es así, ¿no? Sí, es así Es normal Es normal Pero porque juegan mal también Pues, ¿no? Tienen Tienen derecho Acá estamos haciendo historia de lo que te grita el técnico El técnico siempre te va a... Ahora, ¿Chemo jugando era bueno? Bueno, nunca se escondía ¿No se escondía? No, nunca se escondía Siempre quería la pelota Pero yo me acuerdo que cuando él jugaba en la defensa de la selección También nos comíamos cinco y seis goles, ¿no? ¿O no? No, no tanto Más o menos No, no tanto ¿No? No Ya Nunca Porque es tu amigo, tú lo defiendes No Yo lo defiendo porque Es una persona profesional lamentable Es cuando los jugadores no tienen compromiso con el técnico Ni con la selección Y es difícil Ya, ¿te parece que no estuvieron a la altura los jugadores? Pero yo también creo Nada, personal contra Chemo Que el cargo le quedó grande Eso lo dirá el... ¿No? Pero ya lo ha dicho el juego de pez Tenemos seis partidos No ganamos ni uno Pero igualito va a ser cuando vengan extranjeros ¿Tú crees? ¿A quién le darías tú el cargo de entrenador de la selección? Le diría... Vamos a... ¿A ti te gustaría? A Abidmael ¿A quién? A Abidmael No te pases ¿Por qué? Si no Hay que tirar bombazos ¿A ti te gustaría ser entrenador? Sí Estoy en El Chalaco No, con la Pepa Valdezari Eso he leído Gran tipo, la Pepa Dale mis saludos Con Alex Curi, ¿no? Que es el presidente del club Ah, ¿tú estás en la mafia del peaje también? También ¿Por eso no te decía? Tú me preguntabas ¿Y tú? Yo vivo por ahí Por ahí Cerca, ¿no? Puma, querido Acá en este programa Y en particular Jimena y yo Te queremos mucho Tú sabes por qué De igual manera Y acá eres bienvenido siempre Y celebro tus éxitos en el programa Sé que lo haces por la labor social Y también porque estás un poco loco Y por las dos razones Me caes bien No, muchas gracias Tú también Lo importante es que Hay que felicitar, ¿no? A la gente que tiene el rating Sí, sí Como Jaime La mostrita Magali ¿Te gusta decirle mostrita? La ceñita ¿Te gusta? Se lo dijiste una vez en su programa Ese respeto que uno no lo puede tener, ¿no? Pero hay que decirle las cosas claras Ojalá a mí me tuvieras un poco de respeto Y no me hablaras de mi macho Así como me hablas Pero hay que divertirnos, ¿no? Por eso Pero tú quieres ser mi macho Puede ser Le pido permiso a mi mujer ¿Y hacemos el calambrito? Sí, también Yo seré tu Nancy, entonces Rocío Ah, Rocío Rocío Es que Nancy soy con mi macho Ah, ya Nancy Un aplauso para el Pupa Carranza Después de la pausa No se pierdan Que fue la estrella anoche Bailando como Lidia Newton-John La gran, la legendaria Cecilia Tait Y luego viene Miki Rospigliosi Que es una sensación en el programa de Gisela Ya volvemos ¡Gracias!